Viajera Platir de pasión, vibrar de canción y luego mil decepciones A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte Dios quiera que al fin te canses de andar y entonces quieras quedarte No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después No sé si podré olvidarte, no sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti unidos con mis canciones Diciéndote ven regresa otra vez, no rompas más corazones No sé qué será sin verte No sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no sé si me moriré Mi luna y mi sol irán tras de ti unidos con mis canciones Diciéndote ven regresa otra vez, no rompas más corazones